El virus del ébola que hasta ayer cobró la vida de 1.069 personas en Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria en el occidente africano, hizo que el gobierno peruano decrete la alerta epidemiológica a nivel nacional. En Tacna el monitoreo está orientado en el control fronterizo Santa Rosa. Nosotros tenemos una alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud, que ya ha sido notificada a todos los establecimientos de salud, y nosotros, como ustedes saben, a nivel de frontera nosotros tenemos un pequeño, digamos, tópico, en el cual hay personal de enfermería permanentemente y en el cual se hace más que nada la medida de prevención, que es el promocionar las medidas de protección. Sin embargo, la probabilidad de que el mortal virus llegue a América es muy baja. Maruja García, subdirectora regional de salud, señaló que no existen vuelos directos entre Latinoamérica y la zona afectada. La probabilidad es bastante baja, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzando que no tenemos vuelos directos al Perú, ¿no? De, digamos, ningún país de Latinoamérica tiene vuelos directos prácticamente de la zona occidental de África, ¿no? Siempre ahí, este, con escala. Y otra cosa que tampoco tenemos los, digamos, los transmisores que son, ¿no? Este, estos animalitos infectados, el mismo murciélago que es de una especie que no existe en este, acá en América del Sur, ¿no? Para conocer las características de este virus nos detalló algunos síntomas. Como toda enfermedad viral, generalmente afecta, digamos, todo el organismo. Es como, digamos, como un resfrío inicial fuerte, como la influencia inicial, ¿no? Como una fiebre, que es la parte más básica con la cual debutan, ¿no? La fiebre, el malestar general, puede iniciar también y acompañarse de problemas de calambres, de problemas de vómitos, de problemas de diarrea. Y posterior a ello, también lo que es la parte hemorragia, que es la característica de este virus, ¿no? Tanto hemorragia externa, que se evidencia, ¿no? En los ojos, en los puntitos en la piel, ¿no? Lo que llamamos los petequias. Y en la parte, sobre todo, que es la hemorragia interna, que es la más grave, ¿no? El primer caso registrado ocurrió el 26 de agosto de 1976, en Zaire, ahora República del Congo. Desde entonces, médicos de todo el mundo han buscado una cura, pero hasta el momento no han conseguido nada definitivo.